Hola Sofía No, Axel, ven acá, ayúdame Ayúdame Vienes puto, vienes puto Espérase No te va a doler nada, nada, nada Y sale un camión con una coplada de aquí Pará, mi amor, ayúdame Es tremendo, es tremendo Escúchame, te da la última oportunidad Saca otra, saca otra persona, linda, dale Escúchame, escúchame Dale, sácame una ¿Le están creyendo los pelos o eso es la cabeza? Sí No, esto es nada, Sofía Ay, no me desmayo, que me aporto, salió horrible Decime, decime ¿Estuviste con un negro? No, Axel, qué abraza ¿Estuviste con un negro? No, es la última oportunidad que tenés No, Axel, no Bueno, escúchame Si se te escapa un pedido, es normal Me lo dijeron por ella Dale, dale Dale, dale Es blanco, amor Es blanco, amor El chino, amor No, mi amor, no, no, no El bebé chino ¿Qué no? ¿Qué no? Pará, soy de hueco ¿Qué no? ¿Qué me hacía a comprar al supermercado? No, mi amor, pará ¿Qué no había habido? Mi amor ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mi amor, soy de hueco Y el cinturero, ¿no? No, mi amor ¡El cinturero! ¡El cinturero! No, mi amor ¿Qué me importa el protocolo, man? ¿Qué me importa el protocolo? ¡No me molesté! Si, el man, sacalo Sí, lo que pasa es que estábamos asustados nosotros Desasustate Lo lamento, pero no va a poder ser Porque te necesitamos acá en la central ¿Qué central? Yo me quedo acá No me molesten Lo único que quiero es que no me molesten No me molesten